Música Estoy en mi club mama, busco ganar un dineral Estoy en mi club mama, busco ganar un dineral Estoy en mi club mama, busco ganar un dineral Estoy en mi club mama, busco ganar un dineral Conocido como el taller, el que domina instrumentales Brillan sus ojos de cristales, no tengo soldados ni enemistades Solo soy un vago con muchas amistades La vida se llevó todo lo bueno, ahora tengo que fabricar recuerdos Ya concuerdo que un acuerdo no sirve si uno no está acuerdo Y yo soy un loco cuerdo En Buenos Aires City, prensado, creepy, pipiendo al 50 Sonando 30, yeah Siempre ando más que fresco Tiro de snowcob, no me enfoco No existe el resto, ves todo esto Es fluidez de mis versos En un intento ya ni pienso Bien sonando al 100 lo siento Cientos de personas soñando dar un concierto Acierto o atino Es lo mismo que el destino No lo encuentro si me lo imagino Sé cuál es la meta pero no el camino Pocos te respetan, mucho sabio es fino Conozco mi lugar cual Kevin Durán Cuando me voy perdiendo más quiero ganar Estaba enfrente de la cima y me bajaron el pulgar Al que menos le importa es el primero pa' jugar Con líricas y flow demuestro Demuestro nega que se puede hacer arte con dos monedas Si no le gusta lo que hago para mi no es un problema Yo solo soy parte de mi Estoy en mi glow mamá Busco ganar un dineral Estoy en mi glow mamá Busco ganar un dineral Estoy en mi glow mamá Busco ganar un dineral Estoy en mi glow mamá Busco ganar un dineral Estoy en mi glow mamá Busco ganar un dineral Estoy en mi glow, mamá Busco ganar un dineral